Hola gente, ¿cómo están? Nuevo capítulo de este Project Rusia, Project Sombo y Papa Rusia Y aquí estamos, ni bien lo dejamos el capítulo anterior Bueno, ¿qué le pasa a este? Está aburrido y está apenado Bueno, ahora vamos a salir a partir un poquitito de cabecitas por ahí Bueno, leímos el librito, las revistas, el filete este y cómelo Antes que se ponga más, más mierdoso Bien, ya no habría más filetes, good Acá me llevo más comida Y bueno, mira, 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 mira Mira el hijo de puta este, ¿pero por dónde entró? Bueno, por la ventana evidentemente, ¿no? Hijo de puta Qué pesados que son, ¿eh? Bueno, a ver, salí del sigilo si ya te vieron Ahí pa' ti y ahí pa' ti Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Esperen que me ubique ¿Qué íbamos a hacer? A ver Tendríamos que ir hacia allí Porque acá no tiene pinta ver vehículos No tiene pinta No tiene pinta Bueno Vamos con el rebuscar Bueno, saca el rebuscar Que evidentemente no me van a querer dejar Pégase Y muérase Bueno, mis niños Lo dicho Buscamos El famoso inversor Que dicho sea de paso A ver Tengo que estar atento Yo que viene alguno Me pego un mordiscón No, no lo podemos craftear O sea Es un objeto Que tenemos Que encontrar ¿Qué hay aquí? Troncos No, desechar Famoso inversor Y ¿Qué más? Ah, bueno, vehículos Llegamos a encontrar un vehículo De maravilla De maravilla Sería eso Mierda Estaba en una casa Y no Recolecté agua La madre Un poquito de sigilo Por aquí Un poquito de sigilo Un poquito de sigilo Muere, chiquito Muere, dije Ey, y esto Pero ¿de dónde salen? Esto ya se parece a A Seven Days De spawnean En la cara Muere Esto por aquí Nada por aquí Hay uno que tenga Algún relojito Bueno, mi idea No es lootear Ahora Tratar de llegar ahí A algún área Que traía ropa Esta señorita Ropa y porquerías Encima Ah, mierda Revista Por acá se escuchó Eh, sí Estos cabrones Estos cabroncitos Muere Eh, cuchillo Para pan A ver, esto ¿Cómo está? No parece que hay tantos Un vehículo Un vehículo Eso nos va A solucionar Mucho Los problemas Eh Y también No me va a alcanzar La base Para guardar Todas las porquerías Que voy a llevar Eso Eh Eso es Segurísimo Mierda señorita Mierda señorita Vehículos por aquí Ninguno Necesito encontrar Una prefab Urgente Creo que lo mejor Sería irnos Hacia allí ¿No? Salir de estos Salir 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 si querés Mejor dicho Salir si podés De aquí Ahí tenemos vehículos Llegás a la carretera Y vas a tener vehículos Salir malito de Dios Ese tiene buena pinta Eh Lo que no tiene buena pinta El barrio A ver Que limpiar un poquito Y a revisar Esos vehículos Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En alguno de esos lugares o aquí o a la casa que alcancé a ver aquí a mi derecha. Vamos a comer un poco, a ver si esto nos ayuda. A ver si tengo todas estas mierdas ahí desmontando un vehículo que estaba en muy buenas condiciones, pero obviamente no tenemos la llave. La historia de nuestra vida. Bueno, eso parece ser una iglesia. ¿Para que el cursor se me fue a la mierda? ¿Para que sigan cayendo todos ahí con el empujón? Si gastamos, no sé si gasta menos estamina o no. No, creería que sí. Bueno, ahí ya tenemos un amiguete por ahí. Puerta. La puerta parece estar aquí. Uy, Dios, 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 pero tampoco quiero... Pues se supone que debería tener algún baño, ¿no? Bueno, supone que debería tener algún baño, ¿no? ¿La iglesia? ¿Qué lugar cerrado? No me gusta nada. Padre, ¿dónde está el baño? Que necesito tomar agüita. Señorita, usted a dormir. Este tonto quiere entrar. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, jodeme, ya tiene un puto baño la iglesia esta. ¿Y dónde caga el cura? A ver, voy a cargar a este tonto. Llave. ¿De qué será la llave? No tengo ni idea. De vehículo no es. Casquillos, chaquetas, pañuelo, cuchillo de cocina. Sí, me puedo llevar estas mierdas, pero no, agua, 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 guau, 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 guau. Seguramente estamos perdiendo salud. No, te digo yo. Creo que allá se están acumulando estos tontos. Una especie de barrio privado esto. Debería haber descansado yo. ¿Verdad? Tú vas a ver lo que hay. Escucho. Pareció escuchar alguno. Sí, había uno detrás. Había uno detrás. Allí está la puerta, pero eso no tiene pinta ni siquiera tener un puto baño, eh. Esa rara que culo meñeco está esta casa. Puta que lo parió. Uh, militares. Uh-oh. Uh-oh. No, uh-oh, no. Uh-oh, para mí sí. Porque esto debería tener buen equipamiento. Tuvo metálico está en la mierda. Necesito agua, necesito agua. A ver si estos militares tienen algo. Uh, la cantidad de ropa que tienen. Pasa que ahora me voy a querer llevar todo. Puta arma. Uh, la cantidad de mierdas que me puedo llevar de aquí. Pero no, de lo que busco nada. Esta ropita para nuestros supervivientes. Uh. No salvamos un ejército, eh. Pero primero trata de no morir. Primero trata de no morir, chacarín. Calcetines. Bueno, esto acá. Ay, 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 no. Bueno, creo que lo más sensato sería irme a la mierda, eh. Vamos a salir de aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Todavía le queda resistencia a esta anislaven. Tampoco usted le quiere mucha. Bien, querida a salir de aquí. Moran. Moran, dije. Muera, 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 muera. Tubo metálico. No puedo, porque está hasta los huevos el militar de cosas. Tubo metálico te lo regalo. Serio, que no voy a tener ningún lugar. A ver, ¿puedo volver de aquí? No puedo volver de aquí. Mostrame el mapa. Please, please. Es que sí. Algo tengo que encontrar ahí. O en su defecto. Pasa que no hay una puta prefaba aquí. Bueno, estoy en el baile, señores. Tengo alguna sopa de algo aquí. Tomates enlatados. Frutas enlatadas. Vamos a abrir esto. A ver si esto me hidrata un poco. Mi huevo va a hidratar. Mi huevo va a hidratar. Para colmo, acá tenemos enemigos a patadas. Acá hay un edificio, acá hay un edificio. Esto puede ser nuestra salvación. Nuestra salvación. Nuestra muerte puede ser esto. Y sí, esto va a estar hasta los huevos. Están en sigilo. Yo necesito entrar y beber. No, ¿sabe qué? Me voy a la mierda. Porque no me va a dar el tiempo ni por la hora. Ni, ni, ni. Y si no me voy a morir. Mirá, mirá, mirá. Bueno, señores. Les acelero la vuelta. Y veo a dónde carajo puedo beber. No, 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 no. Bueno, gente, creo que en este bar podemos sacar agua. Y debería estar limpio. No debería haber enemigos. Qué hijo de puta que soy. No puedo estar así sufriendo. Cérrame ahí. ¿En serio que no hay agua ahora acá? ¿En serio? Esto me está tomando recontra el pelo, eh. Bebé. Ay, qué alivio. Hasta yo tenía sed. Hasta yo tenía sed. Y ahora obviamente tengo uno en la puerta ahí tocando los huevos. Eh, séntate en el suelo. Uy, Dios. No puedo sufrir tanto así como un pelotudo. Bueno, no estamos tan lejos. Eh, lo que sí tengo muchas mierdas encima. Pero ese sector militar me interesó, eh. Me interesó sobre todo la vestimenta para armar nuestros soldaditos que tenemos ahí en base. Eh, a ver, vamos a acelerar un poco esto. Para que descanse. Un poco más acelerarlo. Espero que no venga a golpear la puerta del cabrón. ¿Puedo dormir en el suelo? No me va a dejar dormir. Estamos muy cansados. Necesitaría yo una especie de silla huaco para dormir. ¿Por qué no dormís en el suelo, cabrón? Y la tengo al zombie ahí escuchándome, eh. No puedo dormir. He sentado ahí en el... En el váter. ¿Pero por qué no duerme en el suelo? No nos deja dormir en el suelo. Estamos cansados. ¡Ay, qué susto! Me pegué, hijo de puta. Vamos. Despacito. Despacito. Me tengo que ir a la mierda de aquí. Eh, aquí había unos vehículos. Voy a dormir en el vehículo. Había un estacionamiento. Si mal no recuerdo. Sí, acá está el estacionamiento. Nice. Adentro de un autito. No debería haber zombies aquí. No me toco unos huevos. Bien. Perfecto. Dormir. 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 Echate una muy buena siesta. Eh, bueno. No puedo ir tan al límite. No puedo ir tan al límite siempre. Bueno. Se recuperó el querido Staliclap. Estamos mejor. Sí. Sí, 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 sí. Estamos mucho mejor. Palanqueta, llave, bate metálico. Podríamos ir con el bate. Bueno, la rama la estaba juntando. Bueno, las malas. Pongo la olla que se junte agua. Hago una fogata. Pero no, no. No tenía todas las luces yo. Eh, equipar en primaria. Y a su vez este acoplar en la espalda. Vamos a ir con el batecito. Bate que bate, bate que bate, bate que bate. Eh, abrite todo esto. Vamos a comer un poco. Come. Y come. Y los tomatitos también. Júpatelos. Ahí está. Tiramos las latas a la mierda. Bueno, a ver. Eh, así que esto estoy aquí yo. Esto es un campamento militar. Uf. Está muy bueno ese lugar, eh. Pero bueno. A ver. Vamos a marcar. Sí, acá con esto aquí. Vamos a ponerlo más grande. Ah. Y. Para que no te olvides, Chacalín. Eh. Pero no es lo que buscamos. No es lo que buscamos. Te, 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 te. No es lo que buscamos. Reorganicémonos. Eh. Esta ruta principal muere ahí y muere aquí. O sea, tampoco hay una puta gasolinera, eh. Qué putada. Bueno. Eh. Eh. Tru, 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 tru. Vamos a ir un poco hacia este lado. Y ya después. De no encontrar nada. En estos 10, 15 minutitos más que falten. Eh. Nada. Fuera de grabación me pondré como un tonto a subir lo que es mecánica. Que nos falta un puntito de mecánica nada más. Pero. Lo suficiente como para levantar fácil 6, 7 vehículos más. Eh. A ver, vamos a ir limpiando aquí. Vamos a ir limpiando aquí. Vamos a probar el bate. Aunque a un, aunque a una mano el bate no va muy bien. Bueno, no va muy bien. Claro. Sí, te da a dos manos. Y la otra bolsa, ¿dónde la meto yo? La bolsa que dejaste en el suelo, animalito. Que la lleva... Sí, la llevamos ahí. Bueno. Hace una cosa. Bolsa dentro de bolsa. Bolsa dentro de bolsa. Y abatazo limpio, vamos. Y acá tenía también agua. Puede estar en los baños. Si no me equivoco. Eh, chiquitín. Estabas esperando. Bueno. Toma para ti. Bueno. Me desplazo para esta nueva zona. Y... Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Me acaban de echar a patadas y esto está hasta los huevos de enemigos No, vamos a hacerla bien Me voy a ir a casita Me voy a reorganizar Creo que el cuarto ya debe estar Recoger el mochila Vámonos, 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 vámonos Lo dicho, me voy a base Hay varios vehículos ahí para revisar Por cierto, cuando me dio la impresión Desmontando este vehículo que está hecho mierda No me dio un carajo de experiencia Por más que sacarle la rueda a un vehículo nuevo o viejo Da igual, porque el trabajo lo haces Pero creo que no me dio prácticamente experiencia Bueno, me voy a base Vemos el tema del huerto Y ya bueno, nos reorganizaremos para el próximo capítulo Pero ya les digo Lo de mecánica lo voy a subir yo por mi parte Porque esto si no va muy, muy, muy cuesta arriba Así que a ver en base que nos espera Bueno, mis niños Ahí estamos preparando un poquito de agua Vamos a apagar el fueguito Venga el agüita por aquí Bien Hidratados, ya estamos A ver si esto ya semilló Porque lo ideal es sacar semillitas de esto Información Sigue estando floreciente esta mierda ¿Cuánto va a tardar? Eh, a ver Bueno, igual voy a cosechar Eh, supuestamente con uno más Ya debería estar esto Deberíamos subir un punto A ver ¿No? ¿Cuánto le faltó? Agricultura ¿Dónde estás ahí? Bien Uno más Perfecto Dos de agricultura Dos de agricultura Vamos a comer unos Bueno, que podría ser una ensalada o no Preparar ensalada de fruta No, preparar ensalada con De brócoli Vamos a añadirle Más brócoli Y otro más Más de tres Ya No, no es No es lo ideal Más de tres Ítems Más de Sí, tres ítems iguales Perfecto Bueno No, pensé que iba a estar esto ya Floreciente Floreciente Semillado Como para poder cosecharlo Pero bueno Leeré Ahora es el trabajito de leer El de agricultura El próximo que sigue Si es que lo tengo A ver Agricultura Aquí tenemos No tenemos el librito de agricultura Agricultura volumen dos Sí señor Aquí lo tenemos Bueno Este enislav se va a poner a leer Se va a poner a cosechar Y nosotros nos vamos a ver En el próximo capítulo Ya con lo de mecánica listo Me voy a poner Nada Me toca ir a hacerlo de mecánica Queda un poquito más de medio punto Pero bueno Son unos cuantos vehículos Y ya Ahí sí Saldremos A buscar Nuestro Nuestro auto Y a buscar gasolinera Obviamente Porque vehículo Sin gasolina No vamos a ir muy lejos Así que los espero En el próximo Por esa tarea De buscar una gasolinera Pero bueno Ya una vez que tengamos Gasolinera Vehículo Ahí sí Vamos a empezar a saltar El campamento militar este Y traernos Absolutamente Todo hacia aquí En mi cabeza Funciona todo De maravilla Vamos a ver Si así Funciona En nuestro próximo capítulo Nos vemos Gracias por estar ahí Cuídense Y pásenla bien Y pásenla bien